muy buena gente que tal como estáis aquí estoy bienvenidos al review de ascent simulacrum en este caso el rerun pero tengo que comentar una cosita y es que hasta el siguiente vídeo no vamos a poder ver a los dos barcos nuevos y si hablo de los dos barcos nuevos en este caso es a allen samner y también de stephen potter vale aunque los incluye aquí en la plantilla no os preocupéis porque tanto la sr bueno en este caso la ssr en japón ese barco super rare y el barco élite aquí stephen potter ambas las traeré en otro vídeo más adelante ya que me va a llevar más tiempo hace falta data mining hace falta un poquito más de tiempo como digo para testear para ver los barras etcétera en caso de que traigan que seguramente y en el vídeo vamos a ver los barquitos obviamente baltimore alabama acabarla etcétera vale todos los demás que estáis viendo por aquí abajo tanto de tier élite como de tier rare vale bueno este será un poquito como digo el review espero poder ayudaros con el tema de los barcos cuáles son los más útiles para qué sirven en qué situaciones son buenos en qué situaciones no y sobre todo el tema de las builds que sí que me lo pedí bastante así que bueno daré algunas recomendaciones básicas no bueno y para ello nos vamos a ir directamente a la wiki aquí tenéis el plantel de los barquitos que van a venir aparte de los dos nuevos obviamente pero bueno vamos a empezar por doña baltimore de acuerdo baltimore es un pedazo de barco un barco que seguramente le traeré un vídeo aparte la semana que viene la semana que entra cambiando un poquito el arma main para que veáis una comparativa que creo que es muy interesante que a mí realmente me ha llegado a chocar depende del arma main que le ponía me da unos resultados con ciertos enemigos ya lo veréis porque tiene una habilidad que cambia el tipo de munición y esto como digo lo explicaremos en otro vídeo aún así vamos a hablar también de subirlo y daré una build recomendada que no va a fallar es infalible pero es un barco que sí o sí deberíais de conseguir porque yo lo llevo buscando obviamente no estuve en el primer ascent simulacrum pero era que lo llevo esperando no buscando muchísimo tiempo y por fin va a llegar espero que salga porque si no me voy a volver loco tirando gemas con cubos y de verdad no quiero que eso pase pero es un barco sea heavy cruiser que cuenta con bastante firepower mucho firepower de verdad porque tiene doble arma main vale es decir cada vez que ella dispare su arma main en vez de disparar una normalmente haría cualquier barco va a disparar dos vale eso es una locura en un heavy cruiser que tiene tanto firepower que tiene una suerte que no está mal obviamente si el barco ya tuviese 80 70 algo de suerte sería bastante locura el tema de los críticos pero bueno tiene un reloot que es una locura tiene un hit que no está nada mal tiene una evasión bastante normalita para un ca en torno a los 60 es tabla media más o menos entonces ya digo es un que está bastante bien eficiencia tocha podríamos decir con dos armas main 130 está bastante bien el que tenga esta eficiencia y vamos a ver las habilidades porque aquí viene la clave de esta baltimore vale cuando ella se equipe el arma que se equipe en lo que serían las armas de ca porque tiene también otra de destroyer de secundaria que esto le da todavía más daño bueno pues ella siempre va a cambiar su tipo de munición a una munición especial ap vale siempre va a hacer daño ap ella siempre que sería penetrante no este daño del arma main siempre le va a cambiar el modificador a 85 armadura ligera 120 mediana y 85 pesada vale como digo esto sería a nivel 10 de la habilidad a nivel 1 pues tendría los que estáis viendo aquí pero que sepáis que si yo por ejemplo cojo vengo y le coloco cualquier arma de la que estáis viendo aquí desea siempre 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 va a tener sus modificadores que son estos de aquí y no los que te diga la wiki según el tipo de munición del arma que tú le hayas equipado vale no tiene ningún sentido buscar un arma p plus para hacer más daño con el multiplicador que tiene ni nada de este estilo vale siempre va a cambiar los modificadores con su habilidad número 1 vale el arma que le equipemos así que esto le da bastante juego como digo lo haré un vídeo aparte bueno también a nivel 8 de su primera habilidad va a hacer que cada uno de sus disparos tenga un 3,5 de probabilidades de generar armor break en el enemigo o lo que es lo mismo que ese enemigo que tenga el armor break va a recibir un 8% más de daño de todos los disparos tanto de baltimore como de cualquier otro enemigo así que está bastante bien este armor break va a durar 6 segundos como estáis viendo aquí y no se puede stackear con cualquier otra habilidad de armor break como por ejemplo cualquier otro barco que sea un battle sim cea que pueda hacer piercing vale este armor break bueno su segunda habilidad bastante tocha si la flota tiene un solo barco de eagle union que sea cv o cvl incrementará el anterior de toda la flota repito de toda la flota en un 7% y además incrementará la aviation de esos barcos de eagle union que sean cvs o cvl incrementará su aviation como decía hasta un 15% a nivel 10 de esta habilidad si tu flota no tiene ningún eagle union cv o cvl pues directamente se bufa baltimore con un 12% más de firepower y un 15 más de evasión vale está muy rota como digo la podéis llevar yo la estado testeando con perseus las dos solitas y sinceramente es una flota de súper 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 limpieza perseus le da muchísima cura tiene mucha limpieza está bastante bien pero es que encima baltimore carrilea pega como si fuese un barco de la flota main no es broma es un barco de pura 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 limpieza se puede utilizar también para voces por supuestísimo que se puede utilizar para voces es una bestia pero me refiero es un barco de rápida limpieza como minéapolis porque al tener doble arma main al tener tanto 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 daño limpia rapidísimo en el caso de minéapolis es diferente simplemente tiene mucho reload está todo el rato spameando el arma main así que también tiene mucho daño por ese sentido no pero como digo aquí ella pega muchísimo tiene doble arma main y ahora veremos la bill y tiene un barrage vale este barrage que lo estaré dejando de fondo en pantalla pues tiene un daño decente vale para ser un cea no es el top tier pero como tiene arma main doble lo va a disparar más veces vale es decir cada ocho disparos de su arma main cada cuatro porque como tiene dos armas main va a estar disparando las dos veces pues entonces cada cuatro disparos va a lanzar el barrage vale este barrage es el mismo que tiene bremerton es el de clase baltimore aquí lo tendríamos un poquito el daño ya lo veis todo esto lo va a escalar con el firepower del barco haremos un vídeo como digo de los barrage que todavía lo tengo ahí pendiente y como veis aquí como tiene arma main más uno pues lo va a disparar dos veces en vez de bueno lo va a disparar una vez el barrage pero lo va a disparar dos veces más rápido que de costumbre no un barco muy completo un barco que sí o sí tenéis que conseguir un barco que tiene skin chulísimas pero sobre todo como digo tiene muchísimo daño tiene habilidades muy interesante si siempre da igual el arma que le equipemos va a tener estos modificadores de armadura como posible bill aquí la tendríamos esta sería la más contundente de todas la que no vais a equivocar de ninguna manera vamos a tirar por el triple 203 de munición ap aunque va a cambiar como digo los modificadores ella con su habilidad 1 pero este arma le va a venir muy bien porque tiene muchísimos disparos y pega bastante vale luego de secundaria la mejor que podéis escoger es el singlecito 38,6 el mejor arma de destroyer para pegar a todo tipo de armaduras sobre todo en el tema de armadura pesada y tal en la que menos penalización tiene entonces viene bastante bien con respecto al daño que ella va a hacer siempre armadura mediana es lo que más y luego armadura ligera y pesada por igual que es lo bueno de baltimore y pues aquí le meteríamos un poquito de sustain hay gente que me de colocarle caja de herramientas le coloca el improve vale o el steering gear y le coloca también lo que te da fire control radar que te da fire power vale están bastante bien esto de aquí ya digo solamente si vamos a full 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 clear necesitamos un pelín de daño extra o lo que queráis vale yo he estado testeando y sinceramente prefiero el tema de la caja de herramientas porque te aguanta más te permite hacer largas jornadas de farmeo tranquilamente es otra cosa vale pero bueno también he visto que se utiliza la build con ese fight control radar así que quien lo quiere utilizar y probar pues bueno pues ahí lo tenéis no para tener un boost de daño que te va a venir muy muy bien sobre todo si son fight que duran 60 segundos contra un boss y baltimore realmente puede aguantar sin la caja de herramientas pues le metéis el fire control vale y te va a venir un poquito mejor bueno continuamos con alabama otro barco que mucha gente ya lleva esperando tiempo por él un barco que bueno ha defraudado un poco porque no va a recibir skin ya sabemos que bueno el autor está un poquito afk así que nada tendremos que seguir esperando otro parche a mí me dijeron que venía skin al final no ha venido pero bueno un barco muy interesante battleship también de lo que sería la flota de eagle union bueno clase show de acora un barco increíble bastante guay fue muy chulo pero que como digo no destaca relativamente en casi nada así que tiene cosas interesantes de tema de limpieza de tema de bufitos pero muy poquita cosa vale 418 de firepower triple arma main como siempre con 130 de eficiencia cosas muy clásicas en los battleship siempre ronda triple arma main con 130 135 si es pr pues tiene bastante más de eficiencia pero bueno muy normalito están de suerte bastante tocho sinceramente bueno para el tema de los críticos un hit normalito normal vale no tiene tampoco nada que destacar ante aire bastante fuerte sinceramente ahora lo veremos por aquí pero sí que es cierto que tiene arma de destroyer y esto hace bueno pues que solamente podamos elegir una opción que va a ser la opción del single 138 por los 30 a 35 de firepower que nos va a dar realmente es el único arma como digo que si la ordenamos por esto vale es la que nos da 35 firepower y se la deberíamos de colocar a ella vale no gastéis el twin 130 en ella no gastéis este pero simplemente la buscamos como digo por el firepower el estar plano para que ella pegue más con los cañones principales bueno tiene incremento de su propia versión en 12 la evasión sube 12 de forma plana que no porcentual también reduce el daño de torpedos en un 20% que recibe ella esto está muy interesante porque no nos olvidemos que es heavy la armadura que tiene y los torpedos pegan un 130% a la armadura heavy es lo que más pegan entonces son su principal debilidad esto está muy interesante y cada 20 segundos va a tener un 75% cada 20 segundos de disparar el barras que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla vale un barras que tiene bastante bueno bastantes partes aunque solamente sean dos que son los disparos azulitos de ap y los disparos normales entre comillas que son los disparos anaranjados amarillentos no que estáis viendo ahí este barras como veis los disparos esos que parecen normales realmente son he con daño aunque la plantilla parezcan normales y tenemos ahí lo tenéis el daño de la habilidad o los de los disparos triples azulados estos que estáis viendo aquí son disparos azulados pues ese sería su daño y el daño de los de munición h pues sería el que estáis viendo abajo todo esto como siempre escala con el 100% del firepower de este barco a no ser que nos digan aquí otra cosa que como veis aquí 120 en otros barcos bueno pues aquí escalaría con el 100% en el caso de alabama y volviendo ya al tema de su barras saliendo de él pasaríamos a su segunda habilidad vale aquí tiene que en cualquier expedición va a subir su firepower en un 2,5 por cada nodo de enemigos eliminado o por cada enemigo eliminado dentro de ese nodo vale así que bueno realmente se puede bufar hasta un 17,5 el firepower un bufo bastante tocho no está nada mal y después de derrotar cinco nodos enemigos reduce el daño que recibe la flota main en un 8% ya digo es un marco para empezar desde el inicio hasta el final para terminar con ella de limpieza no está mal tiene un barras perfecto para ello tiene un firepower perfecto para reventar también a ciertos tipos de armadura no está nada mal como digo es un marco bastante tocho eso sí simplemente que sepáis que cuando nos dice aquí operation shiren significa que este bufo se resetea cada vez que salimos de un sector vale de un sector a otro es como si pues ya digo terminamos un mapa de la campaña el de uno de un evento y nos vamos al de dos pues se resetea obviamente tenemos que volver a stackear el número de enemigos eliminados para conseguir el bufo y demás no entonces bueno simplemente que sepáis que en operation shiren el único cambio es que si cambiamos de un sector a otro pues pasaría esto no el reset de volver a stackear los bufos así que no tiene mucho más que comentar como su barras se tira siempre cada 20 segundos nos da igual el arma no vamos a buscar arma de relo vamos a buscar armas dependiendo del enemigo oye space el enemigo es armadura pesada armadura mediana vale pues vamos a buscar esas armas de lo que sería munición ap el prototype de las pr3 el prototype de las pr1 o el prototype de las pr2 vale mira que el enemigo es munición es armadura ligera necesita munición explosiva bueno pues vamos a tirar por la clásica que es la de siempre el triple 406 vale el resto de la bill es exactamente lo mismo todo igual vale que no tenéis este antiaéreo como siempre los battles y pues bueno le colocáis el hermano pequeño que sería el que nos da 5 de hit si tenéis el de 10 de hit pues el de 10 de hit el boforce vale 40 milímetros y si no tenéis ninguno de los dos pues el que tengáis a mano vale tampoco os volváis locos por intentar tenerla perfecta como todos los barcos porque es imposible yo solamente tengo dos boforce a día de hoy y tengo como para armar como 10 battles y no que siempre utilizo a menudo así que bueno no volváis locos como digo y yo normalmente le colocaría esta bill contra enemigos de armadura mediana o armadura pesada bueno pues continuamos con cabala no el submarino que viene también aquí en el asa en simulacro un super raro submarino bastante enfocado al daño contra aircraft enemigos un submarino bastante bueno tiene buen estado de la que está bastante bien típico clásico lo de los torpedos siempre lo mismo pero tiene algo muy interesante y es que siempre vamos a intentar combinarla con albacore para que mejore el daño de ella y también albacore tiene lo que sería el daño mejorado contra esos aircraft carrier así que como digo la combinación de ambas están muy fuerte si nos enfrentamos como digo contra un boss que sea un avión vale un cv cvl etcétera vale bueno aparte de esto si ella tiene aliados submarinos o submarino aircraft carrier en este caso como puede ser y 13 vale que son esos submarinos carrier va a recibir un 15% menos de daño todos esos submarinos aliados vale como estáis viendo y además van a curarse un 8% cuando se oculten vale es decir cuando ya han terminado de lanzar todos sus torpedos y se retiran de la batalla bueno pues para recibir una cura de un 8% así que está bastante bien bueno algo que tiene extra y bastante único no que no tiene casi ningún otro submarino al menos no que yo sepa también incrementarán su propio daño como veis aquí en este caso cabala va a subir su daño 20% contra cv y cuando ella suba a la superficie va a quedarse sin oxígeno al cabo de un tiempo como todos los submarinos básicamente y aquí lanzará un barras de torpedos que el cual va a ser incrementado gracias a esa albacor y va a ser mejorado vale este barras incrementará su daño en un 15% y bueno el barras de double de garo que sería el que mejora a esa bueno pues esa albacor a doña cabala básicamente lo tenemos por aquí es un barras que ahora veremos que es una onda nada se dispersa mucho luego haremos también el de su all out assault que aquí tendríamos un poquito el daño daño bastante flojete daño normalito porque si nos vamos al otro barras de cabala que tiene básicamente el mismo daño que el de albacor que sería su tercera habilidad ya entrando aquí pues este barras sí que se dispersa todavía más vale que sería exactamente con una doble ráfaga aquí lo veis de torpedos lanzaríamos dos pero se dispersan pues ya lo veis si el enemigo es un single target no vamos a hacer demasiado pero sí que es cierto que aquí el daño pues es bastante más contundente como siempre contra la armadura heavy no bueno cabala un submarino que si lo tenéis contra aviones va muy bien también junto con esa albacor pues combina de lujo y si pasamos a subir sería algo parecido a esto vale si no tenéis dos bider pues le podéis colocar un g7 acústic un type 95 lo que tengáis a mano vale mira voy a poner un g7 acústic voy a poner un bider que lo tenéis en el gear lab y también tendríamos el twin 100 luego snorkel implement snorkel para más oxígeno ya sabéis que esto hace que el barco se tire más tiempo el submarino en combate y un time 93 pues para aumentar el daño de los torpedos planos no obviamente bien y terminando ya con los super rare vamos a pasar a los elite en este caso el primero sería birmingan vale hablaremos también ahora de batas los dos personajes por excelencia que vamos a ver obviamente en este review el próximo elite ya lo veremos en el siguiente como digo y bueno birmingan un personaje que cuidado porque hay gente que lo menosprecia a mí me parece un personaje aparte waifu muy chulo y demás me parece un personaje útil y por qué digo útil porque es un barco que quizás si no tenéis mucho antiaéreo o no tenéis una vanguardia que os aguante bastante en mapas con mucho avión hasta capítulo 12 capítulo 13 quizá los primeros mapas después ya veremos no es difícil pero bueno es un marco que tiene buen antiaéreo es un marco que tiene bastante fail power no está mal tabla media 168 frente a los 201 de mogami es cierto que mogami es otra cosa es otro rollo pero bueno tiene doble arma main doble arma main de cl donde tiene 130 de eficiencia y tiene también arma de destroyer que no torpedo vale importante esto bueno como digo es un barco que como veis aquí si está vivo en la flota va a reducir la duración de el efecto burn del enemigo básicamente en tres segundos esto obviamente no es para los capítulos 12 ni 13 porque los aviones no nos van a aplicar burn lo que nos va a aplicar burn van a ser los battleship enemigos de vanguardia pero bueno mientras que eliminemos a un avión enemigo vale incrementaremos el firepower y el antiaéreo de ella en un 15% durante 8 segundos vale esto está bastante bien se bufa un poquito de firepower con un doble arma main ostras cuidado y también se bufa el antiaéreo vale como digo para eso bueno pues es un mapa alto que siempre light armor pues aguanta bastante contra lo que sería enemigos aéreos no los aviones pues no hacen mucho daño a la armadura ligera así que viene bastante bien otra cosa importante de cara a esos mapas pues fijaros vale te va a dar un 10% cuando reciba daño tiene un 10% de probabilidad de incrementar su evasión en un 40% a nivel 10 de estabilidad durante 5 segundos además tiene 8 segundos de cooldown este tipo de activación está de aquí además una vez por batalla si su vida baja por debajo del 30% va a evadir todo el daño que pudiese recibir en esos siguientes 5 segundos vale pues como digo esto está bastante bien bufarse la evasión en un 40% ojo si encima le ponemos el steering gear que nos da esos 40 pues oye ni tan mal no así que bueno está bastante bien luego tiene un barras de clase cleveland y bueno este barras que aquí veía un poquito lo que serían los daños como tiene doble arma main pues lo va a disparar más rápido dos veces más rápido en vez de cada 10 veces que dispara el arma main a nivel de estabilidad pues será cada 5 y oye es una plantilla muy centrada me gusta mucho a mí este barras de cleveland me gusta bastante porque tiene un daño muy contundente la verdad que no tiene un daño malo lo único que ya digo contra mapas altos 12-13 pues no caza demasiado porque no hace mucho daño a armadura heavy ni a armadura mediana no por la armadura mediana así que mete daño no está mal pero me refiero que quizás si vamos orientando con ese antiaéreo esos mapas altos pues no termina de cazar mucho el barras pero como digo es un barco que si estáis empezando los capítulos 12 y demás os va a echar un cable vale va a echar un cable hasta que consigáis mejores barcos bien el tema de la vil es un clásico aquí lo tendremos lo que sería el steering gear caja de herramientas el twin 113 porque ya sabemos que va a tener el bufo de antiaéreo encima cada vez que vayamos a eliminar un avión pues no va a bufar el antiaéreo así que nos interesa tener el máximo rango posible y buen daño single 138 para todo tipo de armadura y aquí vamos a intentar cambiar entre el prototype triple 152 si necesitamos munición ap y si vamos a ir full enemigo de armadura ligera o armadura mediana vamos a optar por el triple 152 hoy espéis pero tienen muchísimo ap y he visto que este arma de lo que sería el research bastante buena si no está mal lo que tú quieras pero yo te seguiré recomendando el 152 y también el que sería el prototype de munición he plus plus vale estas dos de aquí son bastante buenas si tenéis y habéis farmeado el anterior evento el arma rusa el triple 152 también te viene bien así que bueno cualquiera de estas tres opciones como digo te va a rentar con birminga ojo porque llegamos a un personaje que yo ya quería ir sacando no un personaje que será el tito batán o la tita batán depende no trapito bueno un cvl también de facción eagle union como no podría ser de otra manera aquí lo tendremos con triple fighter triple torpedo bomber eficiencia cuidado eh y si ahí lo estáis viendo que en su imagen vamos a acercar un poquito la imagen veis que tiene el gruman f6f no este avión de aquí da igual la rareza si es rareza morada rareza azul rareza super rare dorada da lo mismo este avión es para batán porque pues bueno porque en su primera habilidad dice que si lo equipamos con este avión incrementa la eficiencia de el slot de fighter en un 30 por ciento es decir que tendríamos tanto 155 los torpedo bomber como 155 en el slot del fighter así que vamos a pegar bastante más no intentar siempre equiparle el gel cat de acuerdo además tendremos un 75 por ciento de lanzar otro gel cat adicional así que cada vez que lancemos un ice 3 en vez de lanzar 3 lanzaremos 4 está muy muy bien como digo el tito batán o la tita batán además si no lo ponemos como flagship que obviamente no lo vamos a poner como flagship un cvl que encima va a aguantar poco si ponemos un battleship un cv cualquier otra cosa tienen bastante más hp así que obviamente no va a ser el flagship de nuestra flota pues si no va como flagship es decir cualquier de los dos laterales va a incrementar el rilo que es por esto por lo que me gusta tanto lo vamos a poner con cualquier combinación de cv y cv porque le sube un 15 por ciento la velocidad de lanzamiento de aviones con ese rilo no de ese bufo además también incrementará el antiaéreo de toda la flota main en 50 está plano que no porcentual mientras ella siga viva en la flota ya digo está bastante bien es un personaje que lo podemos combinar con un montón de aviones no está nada mal así que lo único que tenéis que colocarle ya digo es el torpedero bomber que necesitéis que bueno para ello vamos a verlo ya directamente en la bill aquí tendríamos el aichi que sería para voces si queréis de limpieza le metéis un barracuda vale lo típico aichi ryusei bosser barracuda limpieza ahí lo hay vosotros ya pues calibrando también tenemos el gelcat que si os hay que ponérselo el tercer slot obviamente es un antiaéreo porque es un cvl no va a poder llevar de ahí bomber ni nada por el estilo y las dos típicas y clásicas sting catapult vale bill como digo bastante clásica bueno llegando ya a las partes de final de este review las partes que pues bueno son coleccionismo puro y duro a el win un barco totalmente para coleccionar no está mal pero tiene poco estado de torpedo aunque tenga firepower y una eficiencia más o menos normalita sólo tiene un armamento tiene aquí como veis el bufo de que los cvs y cv les reciben un 15% menos de daño pero bueno más lejos de eso no hace nada especial vale un barco coleccionable y también tenemos a san juan un barco que hoy a mí me gusta bastante un barco que es un cl no es un destroyer como la anterior a el win que me gusta me gusta no sé por qué tiene un buen antiaéreo como estáis viendo ahí tiene bastante buen antiaéreo otro barco que va a venir bien si no lo único malo ya digo es que no tiene nada clásico más allá de esa eficiencia de antiaéreo que es muy buena como digo el anterior no tiene daño vale el resumen rápido es que no tiene daño tiene mucha eficiencia de torpedo o más o menos normalita con doble lanzamiento de torpedo pero 157 pues como veis es bastante bajo no cuando ya dispara sus armas antiaéreas tiene un 25 una de cada cuatro veces de incrementar el anterior de todos los barcos y el unión en la flota en un 30 por ciento durante cinco segundos algo está rotísimo como digo san juan un barco que para esos mapas 12 13 si no tenéis otra cosa os va a venir bien no penséis demasiado es que es un rare no va a aguantar de verdad si lo equipáis bien el barco con esa caja herramientas steering gear cosas por el estilo el barco va a aguantar si lo tenéis subido porque tiene buena evasión y demás vale y además cuando hayamos disparado su arma main 13 veces incrementará su fail power un 8 por ciento y se puede estaquear tres veces bueno 129 firepower un arma main pues oye se le puede equipar también arma de destroyer no está mal vale es un barco como digo olvidado de eso lo único que importa es el anterior y que bufa también todo lo que sería el anterior de la flota de eagle union en un 30 por ciento vale está bastante bien además va a tener un barras va a pegar un poquito ahí está no un barquito que aunque sea coleccionable pues le puede llegar a dar un uso no aunque sea de ese tierra bien y hasta aquí el review das en simulacrum un review que lo vas a subir prácticamente con la salida del evento un review que ya lo tenemos gracias a que otras personas pues tenían de esos barcos y yo he podido testearlo aparte que en el excel pues ya son barcos que llevan muchísimo tiempo y se sabe para qué son pero como digo los dos nuevos barcos los veremos en un siguiente vídeo de cara a ese review que nos faltará de estos dos barquitos como digo de esa allen samner y también de stephen potter vale como digo hace un placer yo soy space y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo chao